Con motivo de la celebración por la Hora del Planeta, la organización Vamos a Hacerlo Argentina convocó a voluntarios a hacer Plugin por el Planeta, una combinación del tradicional jogging con recogida de basura. El punto elegido para esta actividad fue el emblemático Puerto Madero. Ya estamos acá en el Plugin por el Planeta, una jornada de limpieza que hicimos, algo simbólico, también para concientizar acerca del ahorro de la energía. Todos estos recursos que estamos tirando hoy acá, que fueron la basura, pueden ser reciclados y ahorrar también mucha energía de este modo. Reducir y reciclar el plástico también es otra forma de mermar el consumo energético, trabajar en la producción más sustentable y no solo apagar la bombilla de forma simbólica, sino también hacer un compromiso un poco más allá con nuestros residuos y el reciclado. Muchas colillas. Los voluntarios se sorprendieron de lo que pudieron recolectar y aportaron su punto de vista. Me encontré un vasito de Starbucks con un sorbete que no es reciclable. Estaría bueno que tomemos opciones de llevar nuestro base y exigirle a Starbucks que nos sirva en nuestro propio vaso, si es que vamos a llevar la bebida, sino que nos sirva en un base de losa o algo, para no generar más gasto. Estos son los cestos disponibles en Puerto Madero. Y este fue el resultado de la actividad. Al terminar el recorrido, los voluntarios separaron los reciclables, la basura y las colillas, dejando como reflexión que una sola hora no es suficiente para recogerlo todo y que aún la conciencia ambiental tiene un largo camino por recorrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!